Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante, un nuevo vídeo, un nuevo código de averías para nuestra caldera Fagor Super Compact FEE. En este caso vamos a hablar del código F13. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, los tiros van más o menos por la termistancia de impulsión o de ida, la que sale directamente del intercambiador. Puede ser que la tengamos en cortocircuito, bueno, comprobamos. ¿El cableado está mal? Lo comprobamos. ¿Está todo correcto? Haya continuidad, vale. Las mismas conexiones. Pero que este error, el F13, pues tiene que ver en esta caldera Fagor Super Compact FEE con la termistancia de ida, ¿vale? Chao.